Higgins Haven Ahí está, huyamos otra vez carnalín Tengo una navaja Ya he perdido, no muero la primera Uy, un bate Yo tengo el mapita Y el walkie talkie Oye, andamos muy sueltudas ¿Neta? Ok, ok Ya tengo el mapa, entonces Ah, pues, lo vamos a invocar Y tengo que ir a la casa que está aquí atrás de mí Antes de que la agarre a alguien más Un spraycito Ya, ya, ya no más faltan las llaves ¿Neta? ¿Pues ya tienes todo o qué? Alguien ya consiguió las... Consiguió también la gasolina Oh, todo bien Entonces me voy para... ¿Dónde estás tú o qué? Sí, sí, sí Cabo abajo ¿Dónde estás? Pues ven, ¿dónde está el carro? Ah, ya Oh, sí estoy lejos, güey Pero bueno, voy para allá Voy para allá Espérame tantito Uy, ya están en el carro todos, ¿verdad? Sí, ya Nomás falta uno, chapu Chingo, agua Sí, ya vino ¿Qué? Se me hace que ya no fuimos Aquí estoy yo, diles que se paren Correle, chapu Y ya lo agarraron Pégale, pégale 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 ¡Vamos! ¡No, no, no! Help 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 ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! No, deja que se mueva, no nos pueden subir Pégale I'm teleporting ¿Dónde está en mi caso? ¿Dónde está en mi caso? Pégale, pégale No, para que se suba en el carro si no Ahí esta ¡Vámonos! ¡Hija, agarra otra vez! ¡Vámonos! ¡Ah, no se ha subido! ¡Vámonos, ahora sí! ¡Ah, no se ha subido! ¡Ah, no se ha subido! ¡Súbete, súbete! ¡Ahí está ya! ¡Vámonos, echale chingales! ¡Mátalo! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chingado! ¡No! ¡No te puedes meter! ¡No! ¡Y ya no tengo con qué pegarle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te quedaste, chapulín! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Súbete, súbete! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí escapamos, ahí escapamos! ¡Ahí escapamos! ¡No! ¡Ya no quedaste! ¡Ahí te quedaste! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Se vio, usted! ¡Ahí viene, el vato ahí viene! ¡Ya escapamos! ¡Ya escapamos otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡gy ride! ¡Ha venido Jason, corre y corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí jaja! No sé si el pan no pueda, es bueno. Híjole, el otro es un sartén, ¿qué quieres hacer con un sartén? No, es que no encontré nada. Es que no hay nada aquí. Y ahí va por ti. ¡No! ¿Ya está? No sé. Uy, ya te... ya lo perdiste. Pero te faltan 14 minutos, yo creo que sí la armas, carnal. Ándale, agárrate dos sartenes, ya con dos, ya se arma la machaca. Uy, ahí está abajo. Linda, eso se me cansó una morra. ¡Muérate, asoma! ¡Oh, si nos tuneaste con un sartén! Ya sartén, ya sartén. Ya sartén. Ya sartén. Ya sartén, ya sartén. Pero todavía no traes estamina, ¿eh? No, según la mitad. Ahí está afuera, agáchate, agáchate, agáchate. Y ya te vio, wey. Ya, ya hizo sartén. Sí, parece que no veo el pinche de los caminos. Hoy es lo único que falta, qué pedo. ¡Ah, chinga! No, eres tú y otra chava. ¡No! Ya valiste que eso. ¡No! Es que ya estaba bien pinche.